y pero qué pasa criaturitas del señor cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a bueno voy a hacer un videojuego cuando el free fire así que vamos a ver que se cuanta una guarda que revienta hace poco me compré la skin de la m60 y veo que revienta excelente bueno vamos a ver a qué lado nos podemos ir voy a ir por por mi mapita vamos a ver qué bueno que relativamente ahora al inicio el mapa el mapa del tesoro tiene un digamos como como un secreto que si vos lo agarras al principio lo primero que él te da es una es una fama pero si ya vienes y lo agarras que unos 3 o 4 minutos después de la partida pues tú ya puedes encontrar una cosa a lo mejor una w una wm puedes encontrar mejores armas incluso hasta el chaleco al 4 pero bueno vamos a ver qué nos sale bueno nos ha salido un chaleco al 4 hasta el 3 también el casco que nos ha salido al 3 pero está una fama que realmente no me funciona para nada vamos a ver qué se cuece como dice rubios a ver qué se cuece bueno vamos a llevarlos a la n94 y ahora en esta nueva actualización a la n94 si que está está reventando bastante al cuerpo si no me equivoco le pega de 37 o 27 no recuerdo pero si que anda reventando la n94 bueno y la S parece no cedida bueno y la S parece no Esa boquilla del 3 no me venía nada mal Así que decidí tomarla Vamos a ver que botamos Bueno, este la coloco acá Esa boquilla Y bueno, vamos a agarrar este portador al lente Bueno, nos da un crecimiento Un almacenamiento más de De balas para el AN-94 Vamos a agarrar esta cosita Agarramos esta mina Y colocamos una por este ladito Y por este otro lado también Vamos a dejar unas cuantas a ver si quien se las come Que al momento de edición no había ese tipo que estaba subiendo en esa casa de enfrente de segunda planta No lo había visto hasta el momento ahorita que estoy editando el video Que veo que un tipo estaba subiendo ahí De pana que si me lo hubiera visto me lo hubiera ido a quebrar Creo que iba bien luciado Y o sea, no me pudo haber pegado ningún tiro Que debe ser un gran ratón Y un gran campero Triunveado este carro Triunveado Intentando Colocarme bien para pegarle un pecho Pero no Y bueno, en este momento Y está quieto Está quieto, está quieto Se sube Que me lo reviento Venga 205 a la cabecita Hermoso Jector Estela el 3 Vale, que no lo puedo agarrar ¿Qué pasa? Las balitas Estela el 3 Ah, bueno Ya había agarrado la mochila Creo que ando Vamos a llevarnos esta al 4 Que nos va a quedar bien En el AN-94 Y vamos a mejorar nuestro chalequito Blindadito ¿Qué pasa papá? Blindadito Vamos a colocar Bueno Ajá Voy a colocar la mira al 4 Creo que la ando Para el AN-94 Bueno voy a hacer ese Bueno voy a hacer unas cuantas acá Creo que nadie se la va a comer Y como les decía En esta casa del frente Había un tipo Pero o sea No me la pude comer Y es por eso Que explotó la mina Si escucharon Explota la mina Y ni siquiera Me pude haber dado cuenta Que Que el tipo Era el que se había comido la mina Pero no No murió Lamentablemente No se la comió Como debía Habérsela comido Y o sea Y de pana Que ni siquiera Me di cuenta Que ahí estaba En el momento Que estaba jugando No me di cuenta Pero Tremendo Campero Porque ni siquiera Me pude haber pegado Un tiro Tremendo Campero Justo en el momento El que estaba En la casa De segunda planta Me aparece aquí En el radar Si exactamente Era el A lo mejor Se había quedado Buggeado O se le fue la señal No se Pero Ya no vi Que se moviera Este El segundo Que me aparece De este lado Por 330 O 345 No lo vi En el momento No lo vi No supe Donde Donde pude haber estado Tratando Tratando de ver Buscarlo Pero nada 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 Creo que se lo había comido La zona No No se Pero De ningún De ningún modo Lo veo No No se Mira Ese pana Está muerto Supongo O a lo mejor Debe estar tirado En el piso Bueno En el suelo Perdón Anda Que ahí está Un regalito De Dios Uy Una Una monstra Ah mira Es que mira Este Que falle 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 Oh 160 La cabeza Venga Que pana Loco Que andamos Crack Y eso De la monster Uy Uy Cuidado Cuidado Ahí Ese de la monster Se andaba Merodeando Y no le puede haber Pegado Este otro Tipo Ah Ya está En la casa Lo veo Bueno Se esconde El tremendo Ratón Aquí está La monster Y aquí va Estaba a punto De explotarse Ese monster Mal cálculo Mal cálculo Se ha bajado Se ha bajado Seguramente Se va a ir al granero Si si Al granero Ese está En el granero Vamos a ver Este Ah ya lo veo Lo veo Lo veo Que habían dos Habían dos Vi el otro Agachado Pero no pude Pegarle Estaba Ocupado En uno No pude Oh Se están agarrando Se están agarrando Murieron Creo que van a morir Los dos Cuidado Que murieron Cuidado Cuidado Ah el de granero Lo dije Oh Me pasó Zumbando Esa bala Vamos a ver Oh 250 Madre 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 Que Heapshot Que le he dejado Ir a este Tipo Justo A la Cabeza Y Bueno Quedan Van Tres Que me voy Matando Y quedan Nueve Apenas Que crítica Esta Esa cosa Y que la zona Está demasiado grande Todavía Para muy poco Aunque Queda Mucha pena Uh Que viene otro Viene otro Cuidado Deje los Cuentos Como Trato de Llegarme La paz Pero Cuidado Cuidado Toma Que Suerte Para el infierno Me ha dejado Con poco Vida 10 De vida 10 De vida Atención Que partida Esta mano 10 De vida Bueno Gracias por tu Like Viejo El 4 Que lo tengo Aquí también Tres Cubido Vamos a llevar Unos cuantos Botequines Para el glow Bueno Vamos Ahí vamos Estas palitas Que las vamos a necesitar Y esta granadita Creo que No hay nada más Para llevar El asilo El 3 Pero Ya no andaba Espacio Vamos A ver Bueno Creo que Voy bien Tremendo error Al haber Cambiado La MP40 Por la AN94 Porque De pan a loco Ya de último No me funcionó Para nada Están matando Con un Car 98 Creo que Pudo haber sido La mejor opción De irme A este puente Y en el tirolero Vamos a ver En la caja Si hay uno O no Va uno En la casa De 105 Lo veo Se metió El ratón Tremendo ratón Vamos a ver De este lado Oh Veo uno 330 Vamos a ver Uno Toma Wow 125 No puede ser Toma 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 Se lo ha esquivado Le he pegado 165 En total Ese tipo Quedó Una bala Ese quedó Una bala Literalmente Vamos a ver Este otro Creo que está En la caja Si está En la caja Bueno Vamos a Oh Cuidado Que está tirando Bueno Que está En la soma Está curándose Seguramente Están viendo 5 En la partida Oh Pego uno Pego uno Toma 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 Oh Malísimo Que le he pegado A unos pies Que le he quitado 39 No Me lo matan Con un Oh Si Se quemé Lanzapopa Jaja Pobre de este tipo Bueno Vamos a probar suerte A ver si no muero Oh 61 De vida Pensé que me iba a quedar Con un 10% A lo mejor Vamos a hacer Unos cuantos Medic hits Y vamos a por el otro Tío Vamos a ver Que se cuece Creo que ya Si Tuvo que haber dejado Si Creo que esta Caja ya está Si Está más Looteada Que mis nalgas Como dice Bone Sniper Toma 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 No he podido pegar A ningún Headshot Que tengo Totalmente Estudados Los dedos En ese momento Vale Quedó A una Vale El pobre Oh Estaba preparándose Para pegar A mi Headshot Toma Toma Está tirando Piedras Este tipo Vamos a ver Uh Que malgastado Un montón De balas Toma 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 En total He pegado 50 y me ha dejado 73 de vida Por Dios Ha quitado Bastante Lanza Pepaso Creo que Este Bueno Si Es el que Mato El otro Con 5 15 Balitas No iba a Hacer Nada Y ese Tipo Andaba Como Un loco Dejando Repartiendo Minas Por Todo El Campo Mira Dos Minas Solo Me quedo Con Tres Balas De MP 40 Vamos A ver Que se Hace Vamos A tirar Unas Piedras Si Claro Andaba Dejando Un montón De Granadas Este Tipo Cuidado Cuidado Que Me tiró Un Francazo Este Loco Que Dios Mío Este Tipo Me ha Pegado Un De Un 75 Lo Mejor Es Ahí Donde Deja Esa Mina Y Oh No 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 Cuidado 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 Que La Veo Y Decidí Comérmela No Dios Mío